Donde podrás ver el partidazo que jugarán el Monterrey y el Mazatlán por la jornada 13 de la apertura femenil hoy lunes 30 de septiembre Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo Monterrey viene de empatar con el León 1 a 1 y se ubica en el cuarto puesto de la tabla Las rayadas ahora recibirán al Mazatlán femenil, equipo que viene de perder con el Atlas 2 a 0 y está en la antepenúltima posición Las dirigidas por Eva Espejo quieren volver a la victoria y jugando en el Gigante de Acero buscarán sumar de A3 Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 8 pm Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por VIX Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque La jornada 13 de la apertura femenil nos trae un partidazo entre el Monterrey y el Mazatlán